Pasa lo que no querés, y ese lugar no le temes, a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conocés. De un artículo tuyo, no recuerdo en qué revista había salido, y ayer precisamente en un semanario leí otro artículo tuyo, preocupado por el tema de Montevideo, de la estética de Montevideo. Y bueno, lógico, un arquitecto ese tema lo tiene que preocupar. Y es montevideano, además. Montevideo es una ciudad hermosa. No solamente de Montevideo, porque algunas preocupaciones son de otros departamentos del interior en particular. Y que nos compete. De Maldonado. Ah, de Maldonado también. Hoy estamos en Santa Lucía, que tiene un patrimonio arquitectónico fenomenal. Los recuerdos de niños. Como te decía, los que somos, digamos, televidentes comunes, escuchas de radio comunes, si no estás muy en la cosa, no es que se te genere la duda, pero se entrevera un poco, no queda claro. Entonces me parecía interesante que la audiencia supiera bien cómo se había desarrollado esto. Y bueno, que de alguna manera, lamentablemente, más allá de que era un compañero de tu fuerza política, como que les tira una cascarita de bananas sin medir consecuencias. Bueno, lo que dicen los propios informes técnicos de los abogados, y también lo refrenda la propia jueza, en definitiva, que es la que lauda aquí, es sustentar el principio de la delegación de funciones. Por eso vamos a decir la verdad. Si en todo no podés estar, imposible. Me lo decían algunos de los presidentes de empresas públicas. Uno de ellos me dice, Mariano, quiero renunciar. Ya, yo que sé lo que está haciendo mi gerente del Banco de la República en Río Branco. Yo tengo que tener confianza en su capacidad y en su lealtad. Porque tengamos en cuenta, fíjate vos, te voy a decir así una cosa al correr de la memoria. En el caso concreto de la Intendencia de Montevideo, tenemos, si mal no recuerdo, son cinco cementerios, cuatro salas de teatro cerradas. Teatro de verano, aparte del grandísimo del Parque Rodó, muchísimos otros teatros. Pero tenemos dos orquestas y tenemos una comedia nacional, tenemos una escuela de música, tenemos una escuela de actores, tenemos cursos de los más variados ámbitos dentro de un sistema descentralizado que tenemos también que controlar. Y además casinos, que respoca cosas. Y además, por ejemplo, la dirección de vialidad, que se la encargamos a una persona que ni siquiera es de nuestra fuerza política, yo me acuerdo que alguna gente estaba caliente conmigo del Frente Amplio, ¿cómo le van a dar a una persona que es blanco? Pero si esa persona es competente. Es más, la directora Susana Galli, una excelente directora de vialidad, llegó a ser la señora de mi oponente en la segundo mandato de... porque es la señora de Long. Entonces, una cosa media cómica, pero qué lindo. Es una excelente persona Ruperto Long. Pero qué lindo, porque en el ámbito democrático, un rival en el cotejo electoral para el municipio, en el segundo periodo, ¿no? Yo estuve del 95 al 2000 y del 2000 al 2005. En el segundo periodo resulta que mi opositor del Partido Nacional era el marido... Era el esposo de una mujer de tu confianza. Ya me encantó de que era aceptado por mi marido. En los hogares institucionalizados, en los hogares de Linau, esperando a tener una familia que los quiera, que los proteja. Y a partir de ahí, la decisión nuestra fue, bueno, reunámonos con las autoridades de Linau para ver cómo podemos ayudar a solucionar. Para empezar esto, porque a la vez deben haber papás, me imagino, ansiosos por adoptar. Exactamente. En el registro único de adoptantes de Linau, hay una gran cantidad de familias y parejas adoptantes a la espera de, muchas veces esperando y desesperando, en esa espera interminable que muchas veces pierden la oportunidad de poder tener y formar una familia. Y darle amor a ese niño que en definitiva está en un hogar institucionalizado y que no debería estar de acuerdo a la ley apenas un tiempo muy cortito. La ley en eso es muy clara y ahora vamos a... Está preocupada por el tema de la discapacidad, porque la ley está aprobada pero no está reglamentada. Entonces es otra ley en la cual también se cae de pronto en esos vacíos. Exactamente. En el tema de discapacidad yo también empecé a trabajar apenas inicié la legislatura, porque me parece que este es un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Muchas veces las personas discapacitadas se las trata desde la lástima. Y en este caso no es desde la lástima. Tienen derechos y creo que muchas veces no son reconocidos. Lamentablemente son siempre los olvidados en esta sociedad y creo que es necesario trabajar también para buscar que esas personas tengan los mismos derechos que cualquier persona. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conocés. Las motos que modifican los caños de escape, que generalmente no tienen matrícula, que generalmente quienes conducen esas motos van sin casco. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿O qué tiene pensado la dirección de la Intendencia de Canelones al respecto? Realmente, en el verano seguro, vamos a estar recorriendo las distintas ciudades fundamentalmente en los operativos para el controlor y fiscalización de vehículos y del tránsito en el departamento de Canelones. Nosotros, por ejemplo, ya dentro de ese plan, el día 10 de diciembre hicimos un operativo macro conjuntamente con la Jefatura de Policía de Canelones en horario de la noche. Muchísimas gracias, Julio. Yo te agradezco por que hayas venido a hablar claro con nuestra audiencia y además por esta invitación que hiciste ahora en el estribo de que todos aquellos que tengan alguna inquietud, que consideren que es para el director de tránsito, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias por haber venido y feliz año. Bueno, igualmente. Y a ustedes, audiencia, la convocatoria es para el próximo viernes y, por supuesto, desearles un muy feliz fin del 2011 y un mejor principio del año nuevo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!